¡GENIAL! Espera, no se quemen las galletas. Guau guau, ah, boyfriend, ¿qué haces allí? Yo, yo, pues... Tranquilo, dime, ¿qué sucede? ¡Hay un acosador! ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo tomo desayuno? ¡Incluso cuando me estoy cambiando! Boyfriend... No te preocupes, cariño. Si ese acosador trata de hacerte daño, pagará por ello. Así de simple. ¿No suena divertido? Bueno, ahora tocó un rico juguito de manzana. Hey, girlfriend, ¿me ayudas? Ok, boyfriend. Eh, ¿cómo está? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Quién eres tú? ¿Veis? ¡Veis! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Solo puedes elegir uno. ¿Será el micro plateado o el micro dorado? ¡Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Gente, antes de irme nada más quería avisarles que he subido un nuevo video en miembros del canal, así que si gustan pueden ir ahí y revisarlo, así que pueden unirse aquí en el botoncito de unirse de abajo, y nada, pues básicamente eso, pero si no puedes unirte no te preocupes, lo estaré subiendo de aquí a 3 o 4 días para todo público, pero si gustas verlo antes pues puedes unirte a miembros del canal, recuerda la suscripción está muy barata, así que yo te recomendaría hacerlo. Y bueno nada más era eso, me despido, adiós.